Missy Producciones presenta ¡Llegó la Navidad! Un musical en vivo y presencial Disfruta de esta experiencia en compañía de tu familia con todos los protocolos de bioseguridad en el Movistar Arena desde el 4 de diciembre únicamente por dos fines de semana Boletas en tu boleta Apoya Colfondos y el Tiempo